Ya que llevamos unos cuantos videos de tips que se me ocurren, y bueno que los sabía antes, pero no se me había ocurrido grabarlos, aquí viene uno más. Hemos hablado en el último video sobre los puntos de enfoque, bueno ahora vamos a hacer una relación entre los puntos de enfoque y el encuadre. Muchos pueden pensar que los puntos de enfoque están posicionados de esta manera para que podamos enfocar exactamente donde queramos, y si por un lado es así, pero estos puntos de enfoque no están diseñados por fotógrafos exactamente, están diseñados por científicos. ¿Por qué? Pues porque se ha calculado que justo en estos puntitos es mejor medir la luz, o sea, no medir la luz, sino buscar un contraste para que la cámara pueda enfocar y no sé qué, no sé cuál. Pero esto no significa que si aquí por ejemplo tienes, bueno mi cámara tiene en medio, arriba, abajo, izquierda, derecha, o derecha, izquierda, no sé cómo lo veis exactamente, y aquí dos y abajo dos. Esto no significa que si enfocáis con un punto de enfoque, por ejemplo, este que está aquí, si yo tengo la cabeza por aquí, eso no significa que vais a conseguir un encuadre bueno, simplemente porque no es así. Lo que tenemos que hacer es usar el punto de enfoque más cercano a la zona de la foto que queremos enfocar. ¿Por qué? Porque imagínate que quieres enfocar aquí. Si usas el punto de enfoque del medio, giras la cámara, pones el punto de enfoque sobre esta zona, enfocas y luego la mueves y reencuadras. Si usas un objetivo de una apertura muy grande, por ejemplo, 1.8, 1.4, 1.2, al mover la cámara, ya las cosas cambian. Entonces te puede salir la foto desenfocada un poco. Pero si tú quieres enfocar aquí y tienes un punto de enfoque aquí, tienes que utilizar este punto de enfoque, reencuadrar un poquito, enfocas, luego lo vuelves como tú quieres que sea la foto y disparas. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas personas creen que, sí, muchos saben lo que es la regla de los tercios en la fotografía, que es prácticamente unas líneas imaginarias así y así. Entonces en cada sitio donde se cruzan estas líneas que son aquí, aquí, aquí y aquí, es el mejor sitio para posicionar el sujeto de nuestra foto. Pero ahí exactamente no tenemos puntos de enfoque. Entonces la gente piensa que tenemos que usar el punto de enfoque y si enfocamos justo con el punto de enfoque que está, por ejemplo, pues por aquí, vamos a conseguir un encuadre correcto. Pues no es así. Entonces, para los que no saben cómo seleccionar manualmente el punto de enfoque, es bastante fácil. Cuando tienes la cámara con la mano derecha, donde tienes el dedo pulgar, justo en la esquina derecha, de arriba de la cámara, tienes un botón que cuando le das, si estás mirando por el visor, se encienden en rojo todos los puntos de enfoque y con el botón de abajo, de izquierda, derecha, arriba, abajo y en el medio, puedes seleccionar el punto de enfoque que quieres utilizar o incluso girando el dial. También a la vez te salen los puntos de enfoque en la pantalla. Esa es la manera. Hay otra manera más fácil para hacerlo y es cambiando los ajustes de la cámara de manera que no os puedo decir exactamente en qué menú está, pero se puede hacer. Es un menú que te permite modificar las funciones de los botones. Entonces te permite hacer lo siguiente. Cuando tú le das un momento en el botón de disparo, no disparar, sino a presionarlo a medias y se activa esta función de que tú puedes seleccionar el punto de enfoque sin dar primero al botón de la esquina, sino directamente con el dial o con los botones de izquierda, derecha, arriba, abajo. Directamente puedes darle al botón y has seleccionado el punto de enfoque. Es lo que yo hago y la verdad es que estoy muy contento con esto y es la manera correcta de hacerlo. Enfocar no de forma automática, o sea el objetivo enfoca automáticamente, pero seleccionando manualmente el punto de enfoque. Esto ha sido para hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos. Chao.